Báile con la noche, mi negro Eso, eso, eso Mucha ropa, ¿no? Mucha ropa Acábalo el baño, acábalo Mueve la mano, mueve la Échame volar Mueve la mano, mueve la mano Mueve la mano, mueve la mano Dice Y otra vez se despede bajo la lluvia dos horas Como dice, como dice mil horas Como dos son, como dos son Y cuando llegaste me tiraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que te he sentado sobre esta tierra Yo me he preguntado para que existe la tierra Tengo un juguete en el párbaro, vos estás tan fría Hola beña, me atiendo, vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer Hace noche te esperé bajo la lluvia dos horas Como dice, como dice, mil horas, como no son Y cuando llegaste me tiraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y seguimos bailando y gozando así como no Con tus amigos, los curiosos Y los socios de ritmo Venga, te quedas subiendo, oiga No, 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 no Y ya La traducción de fe va con la lucha a dos horas ¿Cómo dice, cómo dice? Mil horas ¡Cómo un oso! Digo, ¿por qué no te veniste? ¿Qué dijiste, loco? Estás rojado, ya no te quiero En el circo, sos que es una estrella En el circo, sos que es una estrella, loco, que todo se lo imagina Sin el mundo, vos me conocí aquí Digo, ¿por qué no te vengo en el pantalón? Vos estás tan fría, con la lucha de arrepentir Vos estás tan mal, y yo no sé qué hacer La noche no se te va con la lucha a dos horas ¿Cómo dice, cómo dice Mil horas? ¿Cómo un oso? Y cuando llegaste me miraste, me dijiste, loco Te estás rojado, ya no te quiero Los ala ¡Saca de brillo la pista, sí, con lo largo! ¡Saca de brillo! ¡Gracias!